En Tardón, Ejecutores, soy Traxium y sed bienvenidos de vuelta a la serie, al Jershofer Uncuadro con el Reich Alemán. Estamos, en la capital anterior, perdón, invadimos Polonia, que ha pasado a ser parte del Imperio Alemán, del Cuarto Imperio, del Tercer Imperio Alemán, pero bueno, me he liado con el Hoi, ¿no? Al ser el Cuarto Hoi, pues el Cuarto Imperio también, de gratis, ¿no? No, no es el caso. El reparto de Polonia. Polonia es nuestra, pero las zonas orientales caen bajo el ámbito de influencias soviéticas y según lo dispuso en el Pacto Molotov-Ribbentop. Debemos replegar nuestras fuerzas y permitir que los soviéticos se entren, ocupen en este territorio y no hacerlo dejaría el Tratado Nulis, en efecto. Obedecer las condiciones del Tratado, o no, toda Polonia pertenece a la Baderlanda. ¿Se lo damos a Rusia o no? En teoría vamos a acabar yendo contra ellos. Es que vete a saber cómo es fuerte ese, ¿no? No lo sé, no lo sé. Les hacemos caso, por si acaso, que ahora nos tenemos que centrar en toda otra guerra y no quiero una guerra por detrás. Es que vamos a obedecer. Bueno, se han llevado un cacho. No sé, efectos de... De industria. 85. Creo que no había ninguna industria ahí, ¿eh? Hemos ganado. Juan Cierro. Madre mía. Hay algunas batallas, tío. ¿Qué tal van estos? Oye, pues vamos avanzando. ¿Qué pasa que aquí 17, macho? Que han traído un montón de frotas los ingleses, pero bueno, es entendible. Están cerca, yo que sé. Pues llegan y... Nos van a ir ocupando todo por detrás. Y franceses también, la madre que los parió. Necesito que acabe la batalla de Dancy ya, ¿eh? Venga. Mira que me esperaba algo así, tío. Porque yo de ser jugador británico lo habría hecho también, tío. De hecho, lo que se debió hacer en la historia tal vez fuera eso. Pero bueno. Hombre, ahí vamos hablando. Ataques a puertos. Hemos perdido la flota entonces. 1224 a 74. 1224. 1224. Vazos. Destino Yugoslavia. Siempre supimos que ese estado yugoslavo extraído del Imperio de los Habsburgo fue una creación artificial destinada a no durar. El resentimiento étnico ardiendo bajo la superficie se ha desbordado y el estado se está desbordando. No debemos intervenir para rectificar la decisión. Pues vamos a anexionarlo. Tidere estinto de que lo haces como de Yugoslavia. A anexionarnos, ¿no? El resentimiento de poder político. Buah. Tensión mundial. Ya ves tú. Sí ha empezado la guerra. Vale. Y lo que yo quiero es que nos diera recursos esto. Pero bueno. Ahora veremos dónde nos ha dado. Turquía títere. Alianza con la URSS. No puedo ir a por alianza con la URSS. En paz. Sí, pues. En paz va a ser complicado. Alrededor de Maginot. No de momento. Vamos a por el segundo arbitraje mientras. Vamos a por el segundo arbitraje y lo haremos lo de alrededor. Son fuerzas italianas moviéndose. Vale. Industria libre. Nos han dado cinco... Nos han dado ocho industrias. Muy, muy bien. Vale. Ya está. Venga, por el amor de Dios. Vamos a acelerarlo un poco. Se termina. Me da miedo que lleguen hasta Berlín, tío. Al final va a pasar. Alemania occidental. Occidental. Seccionar todo. Entonces tengo aquí otra base. Vale, le queda muy poco ya para terminar. Yo diría que es cuestión de días ya, ¿no? Ah, diez días. Vale. Vale. Se han quedado tropas en Berlín. Gracias a Dios. Vamos a atacarle aquí. ¿Puedo? Por favor. Gracias. Vale. Entonces ahora establecer un frente aquí. Y contenerles. Y expulsarles de las tierras alemanas. Es mi idea. Vale, ahí está. Ya ha caído ya, ¿no? Danzig. Perfecto. Ahora hay que reparar esto, supongo. Pondar en Gracovia, tal, tal. Joder. Hay que reparar un poco de cosas. Y Danzig no tenía. Vale. Pues tú. Vamos a tratar de hacerlo aquí el plan. Espera mover. Perfecto. Uy, esta unidad que crudo lo tiene. Que hace... Nada, esta lo va a tener muy difícil. Con estas vamos a tomar... Joder. Es que además teníamos estaciones de inteligencia aquí. Y... Seguirán a ver dos por estos. Y tú también. Vale, ya llegan. Si somos rápidos. Antes de que nos empiecen a ocupar demasiadas provincias. A ver, no hace falta que os metáis en una batea tan... Tan loca. Vale. Que se reposicione todo un poco. Y estos, los azules que... Ah, eran nuestro precio oriental, es cierto. O sea, ponemos también. Y si los dejamos por si nos desembarcan. Bueno. A ver si esto funciona. Vale, nuestros salidos no se mueven mucho las cosas como son. Ah, vale. Porque tenemos aquí también. Hospital de campaña. Vale, ahora nos tenemos que meter. Con lo de las Ardenas. Que no me salió en un capítulo, por cierto. No me salió en un capítulo. Es falta Tumsteno a punta de pala. No hay nadie grande, ¿no? Que venga. Pues nada, darle comercio a todo el mundo. Vaya, no hay más Tumsteno en el mundo. No hay más Tumsteno en el mundo. No hay más Tumsteno en el mundo. A la submisión Yo quiero que actúen aquí, macho A ver, Terea está midiendo aquí todos los aviones Ah mira, vamos de transporte Vale Vale, están ya todos posicionados Pues vamos a Seccionar capo Y decirle Que coja el culo de esta gentuza Y lo reviente Venga Avanzad Jinetes ¿Le da un? Vale, veo mucho verde Y me gusta Joder ¿Qué está haciendo esto? ¿Una paliza o qué? Pinta, ¿no? No es una batalla Tío, me cago en la puta Me he desembarcado ¿Dónde he desembarcado esto? Tío Aquí hay 27 Aquí hay 27 de suelo Mira, aquí tenemos tropas Justamente Bueno, no es más dinámico tío, te invalen bastante bien Joder, 19 Joder, 19 me han metido ¿No? 19 La madre que lo has hecho Industria Industria Yo creo que estamos poniendo industria antes Tal vez Antiaéreos Necesitamos, vale Antiaéreos Remolcados A ver cómo hacemos Lo de esto debe ser Sudáfrica A ver cómo lo gestionamos Tendiendo más tropas, claro A ver si podemos evitar el avance de algunos Aunque sea Que es más tungsteno Tungsteno no puedo hacer mucho por él Siempre van a retirar algunos Claro, tampoco teníamos fortalezas costeras Aún aquí lo pienso Pero es que no tenía tiempo a construirlo Todo lo que sería lo suyo Tan poco tiempo Es muy difícil Lo de ahí mismo ¿Esto qué es? Antiaéreo Es que no será este Artillería Artillería mejorada No Antitanque No 103 Industrias Tenemos ya No, mientras sean gilipollas Y me dejen petarle Uno por uno Este tiene aquí Igual no me interesa Si encima los cabrones aprovechan Para atacar Cuando pueden Tío, esta táctica es muy guarra Es muy guarra Se dice Yo también Pero bueno Tío, esto es muy guarra Pero también hay un montón Pero si conseguimos Echar a los ingleses Luego es algo Es que me metí un montón De tropas 13 No esperaba No esperaba Pelear tanto En territorio alemán ¿Qué son los húngaros? What the fuck Ni que estuviese En guerra con alguien Cabrones Vale Les vamos a echar al final Pronto Gente de Polonia Que pone No entiendo Gente de Polonia Claro, la guerra Sigue siendo la de Polonia Prío, 62K Soy unido 156 Polonia 148 Que está fuera Canadá 14 A ver En un momento no vamos Más industria Uno más, ¿no? Joder Ah, claro Esto se lo están liberando A Polonia Sudáfrica, tío Me ha estado haciendo Todo el rato Esta táctica Pero es bonito, tío Porque es bastante Guarro Castilleros Menos que Estoy a caballo Bueno, 99 Y eso ya lo tenemos Casi Se van a retirar Dinamarca Tal vez Seguramente Sí, ¿no? En cuyo caso Es un problema Porque van a tener Vamos a tener que estar Siempre pendientes Sí, como si Me la pela bastante Poder perder ahí Es que es como Si me importa Se va Está empiando Un buen cacho Hungría se está moviendo Aquí Pero está peleando No, no está Me va a ir No sé Me da la impresión Sin más Vale ¿Me han desembarco Más tropas Aún O qué Vamos a intentar Que no lleguen al rostro Con que sea Yo qué sé Se va Se va Sica De la par Hay Es que te Cagas Poznan Es por detenerles Un poco Pero bueno Ahora ya sabemos Que Reino Unido Tiende a desembarcar De ahí 83 Va Esto ha terminado Vamos a mover Esto es aquí Que hay una batalla Una batalla De aviación Tal vez Tres más De industria Venga Por favor Lo bueno es que Francia no se mueve De red Baron Muerto Sobre Alemania En el noroeste Uno de nuestros Más famosos Ases Del caza Del Reich Alemán Anton El balón rojo Schneider Aquello en el cumplimiento De su deber Los pilotos Que volvieron De la misión Informaron que Habían Haber visto Su BF No sé cuántos Repartir Grecia A ver Cómo es esto Bulgaria Ha visto Cómo su territorio Consideraba El territorio Consideraba suyo Fue entregado A Grecia Después de la Segunda Guerra Balcánica Segunda Guerra Balcánica Y la Guerra Mundial Y si corregimos Este mal Los uniríamos A nosotros Sin embargo Si no son Lo suficientemente Fuertes Para aclamarlo Pues si solo Serían Serán aliados Dignos De nosotros Bueno Si acerta Grecia Japón Le ha declarado La guerra A los Países Bajos Guay Claro Será para Pillar Provincias De De Asia Supongo Bueno Que no hay Colonias Vamos a comprobarlo Si Han tenido Estas colonias Países Bajos Entonces Aceptado Grecia Tú Que curioso En plan Andame Territorio No quiero Pues si Que han querido Alredor De Maginot O destino De Grecia Esto Sería Que Conquistar Bélgica Pesas Bajos Luxemburgo Que está Muy bien Pero Un momento No Vamos a hacer Primero Grecia A ver si Terminamos Mientras Con esta Invasión De Mierda Quiero crear Un nuevo Centro de Mando Vale Vale No voy a poder Ah si Si que he podido Con este mismo Si podemos Establecer Algo Algo Comprensivo Japón Menguko Esto era el protector De Japón Creo Invitará la facción Aceptará Muy bien Vosotros Vosotros Venidos Por aquí También Japón Le crea La guerra Al Reino Unido Perfecto Mientras no Entre Estados Unidos Todo está Bien En fin Lo vamos a ir Dejando Por aquí Muchas gracias Por llegar A esta Aquí Y nos vemos En el próximo Chao Chao